Esa que yo conocí Que mi cariño le di Esa hoy anda por las calles Disfrazando sus pesares Con un aire muy feliz Regala caricias falsas Y a todos dice que sí Se olvidó de la decencia Y perdió hasta la pureza Esa que yo conocí Esa que yo conocí Ay, no le quedan mis suspiros Todo lo que ella ha tenido Lo bueno que ella ha vivido Lo ha vivido junto a mí Les extrañé a la sonrisa Desde que ya aprendió a fingir Una risa que agoniza Y a todos atemoriza Esa que yo conocí Música Música Gracias por ver el video Gracias por ver el video Paso la noche en silencio, llorando por ti Si no me quieres porque me engañas Y no vale la pena seguir sufriendo por ti Esa que yo conocí, a todos dicen que sí El amor y el interés se fueron pa' acá un día Y a mí me pasó lo mismo que el diablo me mandaría Música Esa que yo conocí, a todos dicen que sí No la conocí en la calle y le juro caballero Que la saqué del pato y sin ella yo me muero Esa que yo conocí, a todos dicen que sí Junto no más, todo se acabó Junto no más, todo terminó en terreno Esa que yo conocí, a todos dicen que sí Música 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 Música